Cuando yo te vi Traía a los ojos que los pierdo, y los pelos que leí Hasta mi saliento Esa pasa igual Es lo que te pone así Esa pasa igual Es lo que te pone así Se me hiciste una pierna Que me hiciste con la pierna No sé qué Se me hiciste con la pierna Y se caigabas al carajo Que es variante de rodillo Y te tuvieron que correr Esa pasa igual Es lo que te pone así Esa pasa igual Es lo que te pone así Es lo que te pone así Esa pasa igual Es lo que te pone así 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 ¡Presa para estar igual de lo que él se pone así! ¡Presa para estar igual de lo que él se pone así! ¡Presa para estar igual de lo que él se pone así! ¡Presa para estar igual de lo que él se pone así! ¡Presa para estar igual de lo que él se pone así! ¡Presa para estar igual de lo que él se pone así!